En este video te vamos a estar mostrando una de las principales atracciones de la ciudad de Atlanta. Si vas a visitar Atlanta o tenés una escala en la ciudad, quedate en este video que te vamos a mostrar algo que no te podés perder por nada del mundo. Antes de arrancar con la visita, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Y hoy estamos acá en el mundo de Coca-Cola, donde se creó en 1896, en Atlanta, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Acá vas a poder probar más de 100 variedades de Coca-Cola de todo el mundo y además vas a poder ver la fórmula secreta. Ahora sí, comenzamos con la visita a World of Coca-Cola, el mundo de Coca-Cola, que como casi todas las atracciones de la ciudad, se encuentra en el Centennial Olympic Park. Algo que muchos no saben es que la Coca-Cola nació en Atlanta y desde acá se maneja una de las compañías más importantes a nivel mundial. World of Coca-Cola es un museo en donde podrás encontrar diferentes muestras de la clásica bebida. Vamos a visitarla. En este lugar se encuentra la famosa fórmula. Obviamente está dentro de una bóveda en la que es imposible ingresar. Una vez adentro vas a poder hacer muchísimas cosas, desde probar más de 100 bebidas de todo el mundo, hasta ser un testigo privilegiado del proceso de embotellado. Vamos a empezar el recorrido por un teatro en donde nos muestran una película de aproximadamente 6 minutos que celebra algunos de los momentos más memorables de la vida vividos por personas de diferentes edades y culturas en todo el mundo, en donde sin dudas más de uno se va a emocionar hasta las lágrimas. La historia de Coca-Cola comenzó en 1886, cuando la curiosidad de un farmacéutico de Atlanta lo llevó a crear un refresco de sabor inconfundible que pudiera venderse en las fuentes de soda. Creó un jarabe saborizado, lo llevó a la farmacia de su barrio, donde fue mezclado con agua carbonatada, los que lo probaron lo calificaron de excelente. Una vez adentro, vas a poder conocer al famoso oso polar y sacarte una foto con el mítico personaje que debutó por primera vez en 1992 en una publicidad. Seguimos la visita por un espacio en donde vas a poder conocer todos los productos que existen y existieron de Coca-Cola en todo el mundo. En la exposición vas a poder encontrar desde carteles, sillones, hasta un auto que perteneció a un repartidor en la Argentina. Un imprescindible para los amantes de la cultura pop. Ahora nos toca visitar otro teatro, pero en este caso para ver una película en 4D en donde no van a faltar los movimientos y las salpicaduras. Y llegamos a uno de los momentos más esperados de todo el recorrido. Estamos hablando de la bóveda donde se guarda la fórmula secreta legendaria de Coca-Cola. Considerado como el secreto mejor guardado del mundo, la fórmula secreta para Coca-Cola representa más de 125 años de historia, momentos especiales y recuerdos. Para llegar hasta esta gran caja fuerte, vas a hacer un recorrido multimedia que disfrutarás muchísimo sintiéndote como si estuvieras adentro de una botella. Otro de los sectores más esperados por todos es el lugar en donde vas a poder probar más de 100 bebidas patrocinadas por Coca-Cola. Además de los clásicos, vas a poder disfrutar de bebidas realizadas en todas partes del mundo. Para el final, solo queda pasar por el store en donde vas a encontrar todo tipo de merchandising de la marca que día a día sigue creciendo. Y de esta manera, llegamos al final del video. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video nuevo. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!